Hola chicos y como tal? Como tal? Estamos de nuevo Jokin Mañana, ahorita voy a hacer un video Voy a lesionar a un mod Del juego Freedite Ni Funky, si un amigo me Pasó un mod de este De este juego y cuando lo vi Me emocione, estuvo Estuvo padrísimo Mira, se los voy a enseñar Bueno chicos, ahí está De que trata el mod El mod fue hecho por varios Desarrolladores Ramboots, Rosebud, Valedef Y Keval El mod trata de una batalla de rap Contra el personaje Tritly Un personaje de una de las series Más sangrientas y conocidas del internet Nada más ni nada menos Que Madness Combat Básicamente Boyfriend batallará Contra Tritly, teniendo dos rondas Y un final tremendamente épico En la primera ronda Tritly tendrá su máscara puesta Y en la segunda ronda se la quitará Y para el final del combate Aparecerá un texto en la pantalla Diciendo que el payaso te matará Y Tritly estará estático Hasta que de la nada lanzará un rayo láser Por la boca, y luego aparecerá La típica frase que esta wea continuará Bien, eso sería Básicamente todo el concepto del mod Le pedí la opinión de algunos amigos Sobre este mod Y la mayoría me han dicho Que este es un mod bastante difícil En tanto a su música Pues que puedo decir Realmente me gusta el ritmo Ahorita les pondré unos segundos Para que escuchen Y bueno Ahora les daré un mini resumen Precoz del personaje Tritly Como ya les había dicho al principio El personaje Tritly es de la serie Madness Combat Es uno de los antagonistas de la serie Pasó de ser un payaso asesino A básicamente ser un dios Literalmente Tritly se volvió tan fuerte Y obtuvo habilidades tan chetadas Que literalmente volvió a la vida Más de 10 veces Y en la serie ha logrado romper El tejido de la realidad Haciendo que todo sea un caos Actualmente luego de que obtuviese Sus habilidades como revivir al instante Ha empezado a jugar con Hank Por si se preguntan Hank es uno de los protas de la serie Básicamente Tritly está tan aburrido Y le da armas a Hank Y hasta lo revive cuando lo mata Solamente para poder seguir divirtiéndose Y bueno eso sería un mini resumen Que les daría del personaje Les podría contar básicamente Todo sobre el personaje Desde su aparición hasta su final actual Pero realmente prefiero que se vean La serie de Madness Combat Ya que esta serie es buenísimo Y así nada más que decir Nos vemos en la próxima ¡Wow! Chicos me interesó mucho el modo Estuvo bacán Bueno Aunque no sé cómo puedo descargar el modo Ya que Nunca descargué un modo de Un juego de PC Pero me interesó mucho Vamos a Ver otro video Bueno chicos Ahí estamos Vamos a seleccionar el El modo A ver cómo Cómo está Porque la idea Me gusta mucho ¿Qué? Wow 3, 2, 1 Go ¡Gracias! 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 A veremos la 2da fase ¿Qué hacemos? ¿Qué falta de máscara ? Bien. 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 Espera. Todavía falta poquito. ¿Pero qué demonios? Yo no, que... ...el palacio... ...el palacio... ...el palacio... ¿Qué demonios? Continuará. ¿Qué demonios, chicos? ¿Qué pasó? Pero... ...bueno, no importa, pero me encantó. Ese mod es bacán, eh. Ah, es una lástima que no lo pueda jugar, pero... ...es un milagro, ya que... ...si vieron mi gameplay de... ...de Freedite ni Funky... ...de ver que soy muy malísimo, eh. Malísimo que ni siquiera... ...podría pasar ese mod. Pero... ...os digan a veces en los comentarios. ¿Cómo les... ...les pareció ese mod? ¿Pacán? ¿O... ...estuvo... ...de contra difícil? Bueno, chicos. Ahí dejo con el video. Espero que les haya gustado. Dejame... Dejame un like si les ha gustado este video. Clic... ...y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.